Con el propósito de dar a conocer los resultados de la gira de trabajo que realizó recientemente en Asia, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, se reunió con los medios de comunicación para informar sobre los avances logrados. Una de las empresas que está por llegar a Durango es Sumitomo. Anteriormente, el gobernador informó que los directivos están interesados en invertir en el estado, con la creación de una planta que generará cerca de 1.500 empleos. Con el propósito de dar a conocer los resultados de la gira de trabajo recientemente realizada en Asia, hoy nos reunimos con nuestros amigos de medios de comunicación para platicar sobre este tema. Los invito a ver la transmisión almohadilla en vivo, videocámara www.https2.com.ar www.yaskuigo.com.ar www.hcps2.com.ar Arroba ispuro durango, no guberdar16, 2018 2018 Asimismo, la empresa de Corea del Sur ECOCAV iniciará operaciones en la capital del estado en junio del próximo año, para lo cual se comenzará la construcción de sus instalaciones en el próximo mes de enero. Esto contará con una inversión de 11 millones de dólares. Concretamente en el Centro Logístico e Industrial de Durango, CLIT, con la creación de 300 empleos calificados y bien remunerados, otro importante logro es que gracias a la promoción comercial y turística realizada en China, Durango logró posicionar cuatro marcas de mezcal en un mercado donde no se conocía este producto y próximamente estarán exportando a este país. Por otra parte, con la empresa de telecomunicaciones Huawei, José Rosas Aispuro destacó que próximamente tendrá una reunión para celebrar un convenio de capacitación para personal buscando instalar un centro de soporte técnico para todo el país. Adicional a esto tienen proyectos de energía solar en los que Durango puede tener participación, añadió. PIC.twitter.com. PIC.twitter.com. PIC. 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 ¡Suscríbete!